¿De dónde surge todo esto? Bueno, cuando empezamos con el tema de emprendimiento, dos cosas importantes. Primero, cuando hablamos de emprendedores, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando básicamente de, como mínimo, dos perfiles. Se ha hecho mucho hincapié siempre en el tema de los emprendedores caracteriológicos, que son aquellas personas que ya de tres sí son emprendedoras desde pequeños o desde pequeñas, pero quizás el grueso de emprendedores o el que nos encontramos más es el que llamamos emprendedor por competencias, que son personas que son profesionales que quieren desarrollar temas. A este otro colectivo no se le dedica excesivo tiempo, sin embargo, es el colectivo donde hay más personas. La idea de este programa es trabajar con ambos colectivos, con personas que tengan ideas disruptoras, pero también con muchas personas que lo que quieren es desarrollar proyectos profesionales a medio o largo plazo y que sean viables. Desde ese punto de vista, nos encontramos con un escenario específico en estos momentos, que es el mercado al que tenemos que empezar a dirigirnos, que es el mercado post-COVID. Que es un mercado, sobre todo, que estará marcado por temas de innovación, sobre todo en los modelos de negocio. Nosotros ahora en Calviá lo hemos visto, si das un paseo verás que hay muchos negocios que están cerrando, otros que no han podido abrir, luego veremos cuántos sobreviven de todos estos negocios. Pero sobre todo lo que implicará es que todo lo que ha sucedido con esta pandemia, etc., nos va a obligar a todos a repensar el modelo de negocio y, sobre todo, intentar ponernos en esa situación post-COVID y ver de qué forma podemos generar modelos de negocio, es decir, que tengan sentido en el medio o largo plazo. Esto es un poco la finalidad del programa. Partimos de donde partimos, y esto también es importante recalcarlo. Partimos de que Baleares, como todas las regiones del sur de Europa, tienen algunas complicaciones. Y voy a explicarme rápidamente. Venimos de un sistema educativo, la mayoría de todos vosotros, al menos yo, y creo que todos los que estamos por aquí, pues venimos de ahí. Excepto los que hayáis tenido la suerte de haber ido a un colegio Montessori, pero que no era lo normal. Yo fui a un colegio Montessori de pequeño, tengo que decir. Fui a la escuela italiana de Barcelona, que se regía por esos principios. Y recuerdo que luego me costó bastante adaptarme a la realidad cuando pasé a la universidad española. Y, básicamente, ¿por qué? Porque donde hacíamos mucho hincapié, o donde se hacía mucho hincapié bajo estas metodologías pedagógicas más innovadoras, es más que en intentar educar a los niños en un modelo específico, era identificar en qué son buenos esos niños y intentar acompañarlos en que eso pueda evolucionar. De hecho, si nos fijamos en la diferencia entre el modelo, no diría escandinavo, sino más bien finlandés, porque Suecia y Noruega no comparten ese modelo, pero sí Finlandia y Estonia, y Lituania, hay Estonia, perdón, son los únicos dos países en donde realmente se está llegando, o sea, primero, tienen unos índices brutales de desarrollo, y eso en parte tiene que ver, seguramente, por el modelo pedagógico que utilizan, sobre todo Finlandia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo pedagógico muy curioso, que lo que hace es, ostras, dedicar de los tres a los ocho años, hacer que los niños jueguen, y jueguen para que identifiquen esos niños, para que los profesores puedan identificar en qué son buenos esos niños. Y luego, ¿qué es lo que les mueve a esos niños a jugar? Son dos temas diferentes, pasión y talento. Es decir, ¿qué me mueve? ¿Qué son las cosas que me gustan? Y luego, ¿dónde realmente, ostras, pues tengo ciertas destrezas, habilidades? Hacer eso ayuda a que luego, de los nueve a los dieciséis años, el sistema educativo finlandés lo que hace es intentar desarrollar los puntos fuertes, no corregir sus puntos débiles, que es lo que los sistemas educativos tradicionales suelen hacer. Es decir, tú sales de un sistema educativo como el nuestro, con las ideas clarísimas de lo que haces mal, pero con muy poca claridad sobre qué haces bien. Claro, eso es significativo, porque cuando uno monta una empresa, un modelo de negocio, una idea de negocio, un proyecto empresarial, si no lo hace con la pasión suficiente, es decir, la motivación, que cuando venga mal sepa por lo que está luchando y que realmente eso le motive a continuar y a trabajar, y si además no lo hace en aquellas áreas en las que realmente puede aportar valor, porque tiene talentos específicos, pues el modelo nace con unas patas muy cojas, y con mucha dificultad de que eso pueda funcionar. Así que uno de los principios esenciales del programa es trabajar, sobre todo al principio, sobre estos temas. Vamos a ver qué es lo que nos mueve realmente, vamos a ver en qué somos buenos, y luego vamos a hacer algo también muy importante, que es la tercera pata para mí importante, que es qué propósito tengo, qué objetivo tengo. Cualquier emprendedor sabe que si ese año necesita facturar 50.000, no se sabe cómo, pero los consigue facturar. Pero si no tiene objetivos previos ese año, es muy complicado que vaya a alcanzarlos. Es decir, si no tengo objetivos anuales, trimestrales, pues no me muevo para conseguir esos objetivos. Y ese es un tercer punto importante. Así, pasión sí, talento sí, pero también vamos a definir propósitos, es decir, objetivos profesionales y personales. Vamos a ver hacia dónde queremos movernos. Porque con todo eso, incluso los que vengáis con ideas de negocio que ya tenéis testadas, vamos a hacerles pasar el algodón. Y vamos a ver si estas ideas de negocio, ideas simplemente, no modelos, sino ideas de negocio que tengo, quiero montar algo sobre esto, es lo que realmente tengo que montar o tengo que montar otra cosa. Eso es uno de los puntos. Otro de los temas importantes, os dije que había escrito en el libro de coworking, es sobre todo tema colaborativo. Bueno, vamos a ser 15 personas. Esas 15 personas, mi objetivo no es que se hagan 15 proyectos, es que de esas 15 personas se hagan proyectos viables. Y eso quiere decir que a lo mejor salen 6 proyectos, pero en el que intervienen las 15 personas. Es decir, vamos a intentar aprovechar el grupo de personas con las que vamos a colaborar para complementarnos y para ayudarnos unos a otros a que todos los proyectos puedan salir adelante. Es decir, esto es importante, porque ya le estamos dando una finalidad muy específica al programa. ¿De acuerdo? No es tanto queremos a toda costa que se hagan proyectos empresariales, no. Queremos que se hagan proyectos que sean viables a medio o largo plazo, que aporten valor al municipio de Calviá, y si puede ser además empleabilidad, es decir, puestos de trabajo. Y para eso necesitamos que todos nos arremanguemos, pensemos, desde la humildad, todos, y yo el primero, y para escucharnos y para ver de qué forma podemos colaborar todos juntos para arrancar y para tirar todos esos proyectos adelante. Importante dicho, idea de negocio y modelo de negocio son cosas diferentes. Muchas veces renunciamos a las cosas que nos apasionan y a las que somos buenos, porque no sabemos cómo hacer dinero con ellas. Entonces, ese será también uno de los objetivos nuestros, de todas las personas que estamos en el IFOP, tanto de mí como de las personas como Marina, como Luis, para ayudaros a transformar esas ideas en modelos de negocio que puedan monetizarlas. Es decir, que yo no sé cómo ganarme la vida con esto no quiere decir que no se pueda ganar la vida uno con eso. Quiere decir que yo no sé cómo ganarme la vida con eso. Pero eso es ciencia. Y eso se puede aprobar. Y eso se puede testar. Y entonces, si vamos con una actitud de observación, incluso diría una actitud científica, el modelo de negocio es, hay que entrar a él con mucha resiliencia. Es decir, si no funciona bien, pues es lo normal, porque tenemos que testarlo hasta afilarlo, hasta que ese modelo de negocio realmente nos ayude a conseguir realmente esa finalidad que es monetizar. Es decir, que podamos ganarnos la vida con eso. Y no solo nosotros, con esa finalidad autártica de voy a ganarme yo la vida. No, no, de generar un modelo que pueda escalar, que pueda crecer y que pueda dar mucho empleo a muchísimas personas, pero que además aporte valor, y eso es importantísimo, en un momento en el que nos lo podemos tomar de dos formas. Y ahí vuelvo al tema de las actitudes del campo refugial. Si no puedo tomar esta situación del coronavirus como una situación complicadísima, puedo rendirme o puedo pensar al revés. Es una oportunidad brutal para poder transformar el entorno económico de una ciudad como Calviá. Y que 15 personas, ostras, desarrollen nuevos proyectos de negocio que sean viables, que funcionen, que aporten valor a la ciudad, y que sobre todo nos ayuden a generar un cambio de modelo económico que sea viable y que pueda ser incluso, ¿por qué no?, un ejemplo para los demás. Insisto, o corregimos nuestras debilidades o desarrollamos nuestras fortalezas. Uno de los objetivos importantes también de este programa es centrarnos, como decía, muy a lo Montessori, en no vamos a hacer una investigación específica de quiénes sois vosotros y qué hacéis mal para intentar corregiros, sino en dónde ya estamos demostrando que hacemos las cosas bien, qué éxitos hemos tenido, y a partir de ahí construir realidades basadas en nuestras fortalezas. Eso no quiere decir dejar de trabajar nuestras debilidades, pero es importante donde ponemos el acento. ¿Yo puedo montar una página web sin saber hacerlo? Sí. ¿Y hacer unos cursitos y enterarme? Sí. Pero esa página web que haré siempre será una página web que tendrá sus dificultades, porque no es mi trabajo. No es donde yo aporto valor. Es mejor que alguien que le apasiona hacer páginas web me ayude a hacer la página web, seguramente. Yo sabré hacer algunas cosas, algunas, pero no otras. Entonces, yo creo que aceptar eso es importante, porque lo puedes hacer, sí. Podemos hacer tortillas de patatas, pero no es tu business. Puedes limpiar, sí, pero es donde tú aportas valor. Pues centrémonos en aquellas cosas donde realmente aportamos valor. Entonces, desde esta óptica de desarrollar nuestras fortalezas es donde vamos a... Un poco la idea general del programa, para no enrollarme mucho, porque yo no creo que luego las preguntas van a ser más interesantes y ahí podré contestar un poco más. Pero, ¿cuál es la secuencia del programa? Pues, primer paso, insisto, identificar el valor añadido. Es decir, ¿dónde aporto yo valor? Son varias cosas, porque estamos hablando... Fijaros que hay muchas cosas que... Hay dos competencias de las que se habla muy poco que para mí son fundamentales en un emprendedor. Primero, las creencias limitantes. Yo tengo amigos, por ejemplo, que son buenísimos comercialmente, pero no se lo creen. Y todo el mundo lo reconoce comercialmente, que son buenos, pero ellos no se lo creen. Bueno, trabajar esas creencias, el por qué... Fijaros que las creencias son muy inconscientes. Es decir, vienen de cuando somos muy pequeños. Y a veces seguimos viviendo con esas creencias de una forma que no tiene una finalidad específica. ¿Por qué hago las cosas rápido? Porque me acostumbré a hacerlas rápido. ¿Pero es cómo tengo que hacerlas? Tengo que ser el mejor. ¿Por qué? ¿Quién te dice que tienes que ser el mejor? Trabajar este tipo de cosas pueden ser importantes en ese sentido. Y luego hay algo que es fundamental en un emprendedor y que intentaremos generar las condiciones para que pueda florecer. Y es la determinación. Si algo define absolutamente a un emprendedor versus al resto, y es algo de lo que yo diría jamás he oído hablar o he oído hablar poquísimo, es la determinación. Y eso es cierto. Cualquier emprendedor es una persona determinada. Lo ves. Dice, lo voy a hacer. Y eso tiene mucho más valor muchas veces que el plan de negocio. Porque sabes que lo va a hacer porque lo tiene que hacer. Pues tenemos que encontrar qué es eso que tienes que hacer. Y creo que encontrar eso puede ser importante, ya no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel personal. ¿Hacia dónde quiero ir? Esto es importante. Después de este primer paso, vendrá lo que es el desarrollo de una idea de negocio. Y ahí, ya digo, vendréis algunos con algunas ideas. Las que pasen la prueba del algodón, adelante. Pero iremos a por vosotros también. Pero también es importante que se gesten ideas de negocio colaborativas entre varios. ¿De acuerdo? Pensar que algunos son personas que tienen ideas. Pero no todo el mundo tiene ideas disruptoras. Y no porque yo no tenga ideas disruptoras, quiere decir que yo no pueda ser emprendedor. Al revés. La mayoría de personas que montan empresas en este país no tienen ideas disruptoras, sino que lo que tienen son profesionales que montan un despacho o montan una tienda, etcétera. Entonces, ayudarnos de que las personas que tienen ideas interesantes que puedan aportar a valor, se puedan rodear también de otros emprendedores que quieren emprender, pero no tienen esa idea, pero sí tienen esa capacidad comercial, esa capacidad de gestión, esa capacidad técnica específica, pues puede ser muy importante. Incluso, independientemente de que yo tenga una idea, también tengo capacidades técnicas y puedo ayudar a otros. Vamos a intentar generar ese mercado de emprendedores que nos permita, entre todos, a desarrollar proyectos conjuntos. A partir de ahí, a partir de que tengamos una idea y que tengamos profesionales, vamos a generar un modelo. Un modelo, insisto, ¿en qué consiste el tercer paso? El tercer paso es decir, bueno, yo quiero hacer esto, sí, pero no sé cómo, ¿vale? Pues vamos a buscar cuáles son las variables que necesitaría ese proyecto para poder ser viable. A partir de que generamos este primer modelo de negocio, el segundo paso es probarlo. Y vamos a probarlo en diferentes escenarios de forma que nos permita ver, pues, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es el entorno que tengo delante o el entorno que vendrá. Y tendré que probarlo en esos entornos para darle más capacidad de concreción y de desarrollo del propio negocio. Quinto paso, cuando ya tenga todo esto, claro, no me va a costar nada hacer un plan de negocio porque tendré todas las variables en la cabeza, pero no puedo empezar haciendo un plan de negocio sin haber hecho todas estas reflexiones. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas que se encuentra la mayoría de emprendedores. Que nada más llegar a un entorno de aprendizaje, sea privado o público, lo primero que le dicen es tener un plan de negocio y empezar a rellenarlo. Pero, ¿cómo voy a rellenar eso? Si todavía no tengo cosas... Hay un montón de decisiones que tengo que tomar, pero también hay un montón de experiencias que tengo que acumular para poder desarrollar eso. Si no, lo que estoy haciendo es un brindis al sol, poniendo números en un Excel cuando ni siquiera sé cómo van a reaccionar las personas. Entonces, ahí ya llegaremos al plan de negocio. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues ahí es cuando ya entraremos ya de fondo en la presentación de esto y el objetivo ya de acompañamiento del IFOC tiene que ser continuar en el sexto y el séptimo paso, que sería, pues, si hace falta financiación, pues abrir rondas de financiación y si hace falta, cuando arranquemos el negocio, empezar a trabajar cosas que ahora a lo mejor no tienen mucho sentido, pero que luego sí. Es decir, por ejemplo, el entorno comercial es importantísimo trabajarlo cuando uno abre el negocio. Lo puede preparar antes, pero lo importante es desarrollar esas competencias en ese momento. La capacidad de trabajo en equipo es importante siempre, pero es más cuando uno arranca el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces estas competencias se trabajan incluso antes, ¿no? Y es decir, no acaba de tener mucho sentido. Entonces, esto es un poco la secuencia del programa. Nosotros nos quedaremos en la elaboración del plan de negocio y, sobre todo, en la presentación de esos proyectos empresariales en último año. ¿Alguna idea más? Sobre todo, cuando hablemos en el curso, con esto ya lo veréis en el programa, estableceremos algún lenguaje común para entendernos. Yo ahora estoy acabando mi tesis doctoral, y esto es cierto, sobre emprendimiento en la UIB. Doy clases como profesor asociado. Y es curioso ver que existen tantas definiciones de emprendedor como autores han escrito sobre el emprendimiento. Entonces, ¿qué es un emprendedor? Pues bueno, yo ahí os plantearé desde cómo veo yo estos temas, ¿vale? Y que no quiere decir que estáis de acuerdo, pero al menos que cuando yo hable de emprendedores estaremos hablando de ciertas cosas. En este sentido, y es lo último que diré, porque no sé cuánto tiempo llevo, pero seguro que me estoy enrollando, es que ya me gustaría estar empezando ya el curso. Pero digamos que para mí emprendedor es toda aquella persona que aporta valor. Desde este punto de vista, fijaros que para mí hay dos personas o dos tipos de personas, los que pueden aportar valor porque lo conocen, saben, se reconocen en ese valor y tienen luego las actitudes necesarias, es decir, esa determinación, esa actitud positiva y ese trabajo sobre las creencias limitantes que le permiten luego tirar eso adelante, es decir, la intención emprendedora nace cuando pasa todo eso. Dice, y luego tenemos otras personas que viven, pasan por la vida sin aportar valor. Y sin aportar valor, ¿por qué? Pues muchas veces porque hay creencias limitantes que le han dicho que no pueden aportar. Y me explicaré, yo no puedo ser feliz, ¿por qué no? Otra importante es, si yo trabajo y soy feliz, eso está mal. El trabajo no puede ser algo enriquecedor. Fijaros que de todo esto estamos impregnados todos, ¿no? Entonces, trabajar sobre estos temas va a ser importante. Insisto, cualquier persona, para mí, que aporta valor a la sociedad es un emprendedor. Y ahí entra desde un cirujano de la pública, desde una persona que está... Es decir, el tipo de contratación final que tengas, si eres autónomo, trabajador por cuenta ajena, administrativo, funcionario, o trabajador en una empresa privada, no hace que seas o no emprendedor. Hay muchos emprendedores, es decir, emprendedores dentro de la administración, dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque están donde tienen que estar y que a lo mejor un cirujano solo puede emprender si tiene detrás un hospital y toda una estructura que le facilita desarrollar aquellas cosas donde aporta valor en la sociedad. Mientras que podemos tener personas que tengan una contratación de autónoma que no tengan ningún tipo de perfil emprendedor. Es decir, están haciendo cosas de forma reactiva sin aportar demasiado valor. Vamos a intentar que, o al menos la ilusión que tengo yo con este programa, que será el tercer año que dé, voy a intentar, o al menos uno de mis objetivos, es conseguir eso. Es que aquellas cosas donde vosotros aportáis valor, donde tenéis ilusión, donde ayudaros a poner las cosas fáciles para que eso acabe cristalizando en proyectos empresariales con los que nos podamos ganar la vida, podamos aportar valor a la sociedad y soñando mucho ya, ostras, pues, generemos empleabilidad y ayudemos a cambiar un modelo económico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.